Estas mañanitas van dedicadas hoy en su cumpleaños a la persona que admiro mucho por su hermosa voz y por su gran corazón, que eres tú Nelson Velázquez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Sí, despierta Nelson, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Algo muy sencillo, pero con todo mi corazón para ti, que me has hecho muy feliz desde que conozco tu música y te escucho. Dios te bendiga a ti y a toda la gente que va tan cerca de ti en este día y les dé mucha paz, mucha felicidad. Te esperamos pronto en Monterrey. Así es mi querido Nelson, deseo que la pases bien bonito hoy con la agrupación y con toda la familia y con nosotros que te queremos mucho. Todo lo mejor para ti en este día y muchas felicidades. Gracias por hacerme muy feliz. Abrazo. Gracias. Gracias.